La filatelia, una de las actividades que desarrolla el Correo, es un reservorio. Es esa cajita en la cual nosotros vamos acumulando cada una de las instancias importantes, cada uno de los momentos que viven los habitantes de este país. Y la filatelia, que es esencialmente popular, democrática, como le gusta decir a mi amigo el expresidente Navarrine, porque abarca todos los órdenes y todos los estratos de la sociedad, y está abierto a todos aquellos que la quieran practicar, es un verdadero reservorio de la historia del país. Tiene allí contenida cada una de las cosas importantes que en este país pasan a lo largo de su historia. Y hoy nosotros venimos, en nombre del Estado uruguayo, en nombre del Correo, a decirle a 25 de mayo que, como no podía ser de otra manera, un hecho tan significativo para todos ustedes, pasa a integrar ese reservorio, ese acervo nacional, para que se transmita al mundo y para que quede integrado a esa historia tan importante que trasunta la filatelia nacional. Así que con mucho gusto, el Correo Uruguayo va a presentar hoy ese sello asociándose a esta fiesta de todos ustedes. Muchas gracias.